Por tercera vez se reporta un sismo en Metro Atlanta cerca del lago Lanier. Según las autoridades, el último terremoto ocurrió en Beaufort el domingo por la noche, poco después de las 8 y 30. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el sismo tuvo una magnitud de 2.0 y 1.3 kilómetros de profundidad. Como le informamos anteriormente, el jueves por la noche se registró un terremoto de magnitud de 2.5 en Beaufort. Los dos terremotos ocurrieron a poca distancia del lago Lanier. De acuerdo con las autoridades, la mayoría de los terremotos de magnitud inferior a 3 normalmente no se sienten. Dicen que están analizando los posibles daños, pero hasta el momento no haya habido informes de heridos o daños tras el sismo. Pero, ¿qué hacer en caso de un sismo? Hasta ahora no existe ninguna manera de saber cuándo ocurrirá un sismo, así que lo mejor que podemos hacer es informarnos y prepararnos para actuar de la mejor manera cuando se produzca un terremoto. Estos son algunos consejos del Departamento de Geología de Estados Unidos. Entonces, mucha atención. Primero, permanezca en el interior, obviamente, si es posible. También, échese al piso, cúbrase y agárrese la cabeza. De acuerdo con los expertos, tiene que tomar tan solo pasos que le permita colocarse debajo de un lugar seguro, como un escritorio o una mesa resistente. Y manténgase también alejado de las ventanas, vidrios, espejos, puertas exteriores o paredes o todo lo que pueda caerse como lámparas y muebles. Si no hay una mesa o escritorio cerca de usted, cúbrase la cabeza con los brazos, agáchese lejos de las ventanas y también manténgase justamente alejado de las calles o los postes de luz, también como los cables eléctricos. Y si está en un carro en movimiento, pare tan rápido como sea posible y quédese adentro del vehículo hasta que pase el temblor. Evite detenerse cerca o debajo de los edificios, árboles o puentes. Y si tiene que salir del vehículo, esté pendiente de los objetos que caigan, como dijimos, los cables eléctricos, también las paredes y los puentes. Gracias.